Tíramela, mira, mira lo que hago Venga, venga, ay, mira, mira, mírala por aquí, por aquí, por allá Una mañana, Grandión y Mediano jugaban con una pelota y acababan de encontrarse en el bosque Pues ahora no te la tiro, venga, para que no te la tiro Pequeñina, al escuchar lo bien que se lo pasaban Grandión y Mediano vino corriendo a ver qué ocurría Hola, hola, yo también quiero jugar, va, yo, yo, pasé a mí Venga, ahora a ti Venga, otra vez, yo, yo, otra vez, yo Pero va, yo Va, dale a mí, yo Que esto no hace gracia, venga, ahí, gracias Que no, otra vez a mí, otra vez a mí Va, chico Siento mucho No, 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 no La pelota es mía Bien, he ganado que, he ganado que la pelota es mía Que ahora la tengo yo, he ganado Solo esto y luego conectamos con el otro Uy, pero que... Bien, pero que... Esto no era un juego No, es nuestra Va, va, que yo quiero jugar Que yo quiero jugar, pasármela No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, tíramela No, 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 no Tíramela Ahí va, toma Es mía, mía, mía y tuya Vete, no queremos jugar contigo Venga, tíramela ya, déjala Vete Venga, venga, ahora yo corte Casi no la coges, eh Venga, ah, ay, me has dado otra vez Pues, es interesante Oye, ¿dónde está pequeñina? No sé, estaba ahí Pues ha ido, ¿eh? ¿Por qué no vamos a buscarla? Venga, que si no esto es aburrido. Pobre pequeñina. Te sientes muy triste y sola. No quieren jugar contigo. Ay, ¿qué vamos a hacer, pequeñina? ¿Qué es eso que te has encontrado? Ya eras, tengo una idea. ¿Dónde se habrá metido? No sé, yo no lo he visto, ¿eh? Oye, venga, vamos a seguir jugando. Ah, sí, claro. Venga. Esto es un poco aburrido, ¿eh? Ah, sí. Bueno, pues nada, nos sentamos. ¿Qué hacemos, entonces? No sé. ¿Qué quieres hacer? Pues... ¡Ey, ey, qué guay! Mira, mira, ve. ¡Ey, que estoy bajando por aquí! Ah, yo tengo esto y vosotros no. Para que veáis. Pues, ¿sabéis qué? Me voy a volver a tirar. Sí, 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 ¿sabéis qué? ¿Qué se creía? Vamos a quitárselo. Sí, yo creo que sí. Tú. Tú primero, yo. No, tú, tú. Venga, tú. No, espera, que baje primero. Vale, vale. Sí, vamos a ver. Que parezca... ¡Ey, qué bien! Muy bien, qué divertido. Qué suerte tienes, ¿eh? Que me está aquí invirtiendo de sola. Venga, venga, contra ella. No, 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 pero ¿por qué? ¿Otra vez? No, otra vez no. Ahora es lo que voy a hacer. Eso, vete. Tenemos que jugar. ¿Por qué no quieren jugar conmigo? No lo entiendo. Si yo soy divertida, me sé los colores, sé contar. ¿Por qué? Tírate, tírate, ya verás qué divertido. Ahora voy, ahora voy. ¡Yeah! Otra vez, otra vez, otra vez. Voy otra vez. Ay, pero qué divertido es esto. Quédate, voy, quédate. Venga, tírate, tírate, tírate. ¿Por qué? Esto no es justo... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Mis gominolas! Pues me voy a comer una mientras pienso lo que voy a hacer. A ver... ¡Ya sé! Me las comeré yo sola, si no me dejan jugar con ellos. Ahora van a ver. Voy a ver si hay alguien por aquí. Voy a entrar. No hay nadie por aquí. Pero aquí tampoco hay nadie, ¿no? Bueno, pues como no hay nadie, me voy a comer una gominola. sin que nadie me vea. Voy a coger mi favorita y me la voy a comer. Porque estas gominolas están muy buenas. Espera que... ¡Ey, pequeñina! ¡Ey, qué tal! ¡No, no, no! No te vamos a hacer nada. Era un juego. ¡Ay, qué ricas gominolas! ¿Nos das? ¿A las del bolsillo? No, 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 no. Mira, va, te damos la pelota. Sí, dale la pelota. Ahora sí. Venga, dásela. Ya la tienes, eh. No, pero me das la pelota. Si la hay gominola no te doy la pelota. Claro. No, eh. No te vamos a engañar. Vamos a ver. Sí, vale, vale. Vamos a ver. Pongo la mano aquí. Y eso ahí. ¿Cuál es una mano? Y yo pongo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y porque no quiero jugar conmigo, es que no lo entiendo. Es que no voy a ir más con ellos. No digas eso, Cercita. Tienes que volver a jugar con ellos. Seguro que la próxima vez jugarán. ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, pequeñina! ¡Ayúdanos! Pero ¿qué os ha pasado? ¡El lodo! ¿Qué os ha pasado? ¡Ay, no, 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 no! Yo me voy, yo me... Bueno, no, venga, va. Os voy a ayudar. ¡Vamos! Que el desato por aquí y por aquí. ¡Que viene el lodo! ¡Que viene! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Ya nos abrazaremos luego! ¡Ay, que, que, el ojo! ¡Vale, vale, vamos, vamos! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Que viene el lodo! ¡Hola, hola! ¡Oye, que viene el lodo! ¡El lodo! ¡Vamos! ¡El lodo! ¡El lodo! ¡Ay, qué tan sencillo! ¡Ay, qué tan sencillo! Ya, ya ha pasado todo, ya ha pasado todo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Seguro, no me lo creen. Me lo dejo ya. Sí, sí, igual, ya. ¡Ah! Bueno, pues, ¿jugamos? Vale, va, vamos a jugar, va. ¡Ah, venga! ¿Los tres ahora? ¡Ah, qué bien! ¡Pásamela, pásamela! ¡Era una broma pequeña! ¡Venga, va! ¡Ahora yo, ahora yo! ¡Venga, va! ¡Vale! ¡Venga, va, va! ¡Venga, venga! ¡Vale, tú, vas, tú! ¡Yo, tú! ¡Es más divertido, así, la verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Es mejor, así! ¡Una abraza, una abraza! ¡Una abraza! ¡Vale! Gracias.